Hola, yo soy Domaris, bienvenidos nuevamente a otro video en esta sección donde les enseño ropa de Shein. Recuerden que tenemos cupón de descuento por si lo quieren ocupar. Y esta es otra colección que podemos encontrar dentro de su página y esta es de diferentes diseñadores. Son como estilos muy muy diferentes que a veces no estamos acostumbrados a verlos o a ponernos. Si les interesa saber el precio, cómo se me ve, la calificación, las y los invito a que se queden. Y voy a comenzar con este abrigo super calientito ya muy de otoño-invierno que me gustó. Es así como color camel. Me gustó que trae el forro, obviamente, o sea, está bien hecho. Pero esto ya lo había visto mucho en videos de mi amiga Jen Esparza, que a ella también le mandan ropa. Y ella sí se ha solido pedir más como abrigos o sacos. Y algo que ha dicho es que los sacos y los abrigos como que no... los hacen muy flojos. No les hacen como un diseño más ceñido al cuerpo. No sé por qué lo harán así, pero bueno. Y este, fíjense que me quedó grande. Yo sé, yo soy chaparrita y este sí, como que me arriesgué a pedirlo. Estaba entre sí, lo pido, no lo pido, pero me gustó mucho. No sé si mandarlo cortar. No sé muy bien si me lo voy a poner o no. Siento que para mí se me ve flojito, largo de las mangas, largo de los pies. De hecho, me tuve que subir en una sillita para que pudieran ver hasta dónde me llegaba. Porque se los juro que este, casi me llega a los tobillos. Entonces, si me lo llegara a poner, sí o sí me tengo que poner tacones. Porque si no, me voy a ver todavía más bajita de lo que estoy. Pero bueno, en cuanto a la calidad, creo que es buena. Ya no les dije la talla. Y eso siempre se me olvida cuando hago los videos. Esta talla, fíjense, es extra chica. Entonces, sí es como un estilo más flojito. A mí en particular me gustan más pegados. Pero bueno, yo a este abrigo de calificación, más que nada por cómo se me ve a mí, todo esto de la talla, que me hubiera gustado que fuera más pegadito, yo creo que le doy un 7 de calificación. Lo siguiente de esta colección, miren, es esta falda. Esta me la pedí en talla chica. ¿Por qué? Porque no pensé que fuera a hacer de esta tela como que estira. Si no, pues si me la hubiera pedido en extra chica. Por la parte de atrás trae este cierre. Y al frente trae estos botones así doraditos. Es una falda creo que muy básica, ¿no? Que nos puede sacar del apuro, fácil de combinar, botines negros, medias, no sé. Pero fíjense que la tela no me gusta. Esta tela ya la han metido en muchas prendas que ya les he enseñado. Y es esta tela que tiene textura. No sé, no sé si la cámara capte esa textura. Pero es de esta textura, así que está medio rasposita. Que encontramos en muchas prendas económicas. Yo pensé que iba a ser como otro tipo de tela, más de vestir. Como algunas prendas que pedí. Creo que esta falda se vería mucho más bonita en otro tipo de tela. Pero de ahí en fuera creo que no se ve mal. O sea, como que da el gatazo. Y sí siento que una talla más chica, la XS, me hubiera quedado mejor. Pero bueno, yo creo que de calificación a esta le doy un 8 de 10. Lo siguiente que ordené fue esta blusa. Miren, me encanta el escote y en la espalda también. O sea, cómo se ve o cómo luce. Porque es en V. Y ahí ustedes pueden ver el diseño. Ya saben que yo disfruto mucho este tipo de colores. El negro y también todos los derivados del café, el camel. O sea, me encantan un montón. Y me gustó porque tiene un diseño diferente. Ya que en las mangas tiene un poquito como de holancitos. Y en la parte de hasta abajo trae... Pues le dejaron esto para que te la puedas amarrar. Hacer como un nudito, un moñito. Que se vea diferente. Esta blusa sí es algo corta. Pero aún así me gustó mucho. Creo que es una blusa básica. Que se ve bonita. Esta me gustó porque la tela es de algodón. Creo que es una blusita que voy a utilizar mucho. Y más que ahorita está muy de moda todo esto como del animal print. En las prendas, en las bolsas, en zapatos. Y yo creo que de calificación a esta le doy un 9 de 10. Miren, esta sudadera... Como que yo dudaba en pedírmela. Pensé que la tela iba a ser como más delgada. Y me sorprendió. Me sorprendió porque estas sudaderas... En cuanto a esta tela la podemos encontrar mucho en las de American Eagle. En todas esas marcas. Y pues están mucho más caras. Y por dentro, o sea, es calientita. Está felpada. Es de esta tela súper, súper suave. A pesar de que es un estilo de sudadera corta. Me gustó mucho cómo se ve. Con unos pantalones altos. De esas sudaderas como para dominguear. Y pues tiene ahí esa frase. Este estampado. Esta, si mal no recuerdo. Creo que también la hay... Hay el pants, el conjunto. Y creo que no estaría mal también pedirme ya después la parte de abajo. Porque pues sí me gustó hasta eso la tela. Yo creo que a esta sudadera igual me gustó muchísimo. Y a esta sí le doy un 10 de 10. Lo siguiente que me gustó. Y dije, me lo pido o no me lo pido. Es este conjunto. Miren nada más. De esta faldita. Es como satinada en color rosa. Y la blusa es de esta manera. O sea, es como un estilo muy tierno. Se podría decir muy... Como muy coqueto, ¿no? Sí estaba yo entre me lo pido o no me lo pido. Porque no es mi estilo. Más que nada este conjunto me gustó como para Halloween. Para algún disfraz, no sé, de muñeca. O de algún cosplay. Porque a mí me gusta mucho el anime. Como con peluca, no sé. Algo así como que se me vino a la mente. Me gustó mucho hasta eso la calidad. O sea, la tela es satinada. Y se siente súper, súper suave. La falda, a pesar de que trae un fondo, como es un color muy clarito. Obviamente, si te pones ropa interior oscura, se va a transparentar. Sí o sí. Pero aquí algo súper raro. Esta me hubiera quedado, yo creo, mejor en talla S. Me la pedí en XS. Pero, ¿qué creen? Apenas y me subió el cierre. De hecho, me queda súper, súper apretada. Parezco como embutido, mal amarrado. Pero si me hubiera pedido la talla que le sigue, todavía me hubiera quedado más grande. O sea, viene como rara la talla. Porque del pecho, a pesar de que trae sus copas y se agradece, me queda como muy grande. Y de las mangas, me queda súper, súper apretada. Me costó mucho trabajo igual ponerme la blusa. Y eso que trae aquí como un cierre invisible. En sí, la talla creo que viene rara. Si me lo hubiera pedido más grande, pues me hubiera quedado más grande. Y la falda bien. Ustedes ya me entendieron. Pero bueno. De calificación, yo creo que por la calidad. O sea, la calidad sí me gustó. Porque viene súper bien hecha y la tela, les digo, está súper suave. Me encantó. Se merece un 10. Por la talla que viene rara, le pondré un 7 de 10. Algo que me súper encantó desde que vi esa blusa. Dije, es muy mi estilo. Muy mi tipo de color que suelo utilizar. Y fíjense que ya le doy, desde ahorita les digo, un 10 de 10. Me encantó de este tipo de tela. Es de la que les digo, que es más de vestir. Que me hubiera gustado que fuera la falda. Para ponerle un 10. Pero, o sea, esta sí totalmente se ve en una blusa de muy buena calidad. De diseñador, digámoslo así. O al menos eso a mí me pareció. Muy del estilo de las prendas que encontramos en Massimo Dutti. En Mango. O sea, que suelen ser a veces marcas más caras que Zara. Y sí, totalmente tiene así como esa pinta. O al menos a mí este se me figuró así. Y me gustó que trae estas como borlas. Aquí atrás, hacia la parte de atrás, tiene un poquito de elástico para que pueda estirar. Y si se han fijado, pues me gusta como este tipo de prendas que tienen un poquito de holanes, ¿no? Para crear un poquito de volumen en el cuerpo. Con esta blusa sí no tuve ningún tipo de problema. Me encantó. Les digo que le doy un 10 de 10. Y la talla que pedí fue la talla extra chica. La siguiente prenda es este pantalón. Que también es de vestir. Bueno, nuevamente, les repito. Se ve como muy del estilo de las tiendas que son un poquito más caras que Zara. Esta sí es una tela de vestir. Se siente suave. Yo no soy experta en telas, ya les he dicho. Se siente suave. Y me gustó. Porque yo desde que lo vi en la modelo, dije, si me queda así, sí me va a gustar. Es un pantalón que no es ceñido al cuerpo. Queda un poquito flojo. Yo sé que tiene su nombre. Que el mom jeans, que high rise y no sé qué tanto. Pero bueno, ustedes me van a entender. La idea de este pantalón es que no sea tan pegado al cuerpo. Y me gustó. Ya tenía ganas de uno así. Por la parte de atrás no trae bolsas. Únicamente por la parte de adelante. Y a este pantalón yo creo que también le doy un 10 de 10. Y ya para terminar este video les voy a enseñar esta chamarra que está súper bombachita. O sea, súper calientita. Tiene mucho relleno. Me gustó mucho. O sea, con esta chamarra créeme que no vas a pasar frío. Si viene súper, súper bombachita. Sí me veo muy chistosa cuando me la puse. A mí me hubiera gustado que no tuviera tanto, tanto relleno. Yo suelo utilizar, sí, de este tipo de chamarras. Así rompedientos. Pero que no estén como tan abultadas. Pero aún así siento que sí la voy a usar. Sí me gustó. Porque la calidad es buena. Me gustó el diseño de las flores. Y me gustó que con esta chamarra si sales de vacaciones o así. Matas un pájaro de dos tiros. Porque es doble vista. La puedes utilizar del lado de las flores. Que se ve como grisecita. Con flores rosas. Parece como las flores de Sakura. Y si no, por el otro lado es verde. Es un tono verde muy bonito. Que al menos a mí me gusta. Es como un verde botella. Y eso sí, la chamarra es algo corta. No llega tan abajo. Pero en cuanto me la puse, créanme que empecé a sudar. Porque sí está súper caliente. Algo que me gustó es que de ambos lados. Tanto del lado verde y del lado de las flores. Trae bolsas. Sí se mereció un 10 de 10 en cuanto al diseño. La calidad que viene bien cosida. Y todo. La tela se ve buena. Pero como trae mucho, mucho relleno. Y me veo medio rara. No sé. Yo creo que a esta le doy un 8 de 10. Y pues esas fueron las prendas que me llegaron este mes de Shein X. Esperen el próximo video. Donde les voy a enseñar otras prendas. Pero ya de su línea normal. De la página. Recuerden que este tipo de prendas en sí es de otros diseñadores. Por eso van a ver diferentes calidades, modelos y también precios. Y los links de todas estas prendas se los dejaré en la caja de información por si quieren ver los precios. O qué más este tipo de prendas pueden encontrar. Ya que estas se podría decir que son un poquito más premium. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Que les haya servido. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.